La Clicia, la Clicia, la Clicia, la Clicia Soy un Dicero, a mi punto está Busca por todo, porque, porque será La Clicia, la Clicia, la Clicia Oiga la Clicia, oiga la Clicia Oiga la Clicia, si no hay dinero Que pasa nada, cocina pasa Enquere carcas, sin dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!